Buenos días, comenzamos esta edición hablando del presidente chino Xi Jinping, quien ha partido de Beijing en la mañana de hoy con destino a Pakistán, donde realizará una visita de Estado en respuesta a la invitación cursada por el mandatario y el primer ministro del país vecino, Mahmoud Hussein, y Nawaz Sharif respectivamente. Cumplida esta agenda en suelo pakistaní, Xi Jinping viajará a Indonesia invitado por su homólogo Yoko Widodo, y donde entre el martes y el viernes asistirá a la cumbre Asia-África y participará en las actividades conmemorativas del 60 aniversario de la conferencia de Bandung.